Si ya ha ido corrigiendo algo, estamos ahora a niveles de 49.700, no tenemos y no damos nosotros, porque podríamos tener un conflicto, no damos un estimado de dónde creemos que va a cerrar el IPC a fin de año. Y también decir que está caro, barato, es complicado. Hubo una vez un trader, un operador, que lo corrieron cuando le preguntaron por qué dijo, es que compré unas acciones muy baratas. Y entonces, es que las vendí mucho más baratas, entonces perdió mucho dinero. Es relativo, el caro o barato es muy relativo. Lo que sí podemos ver es que la bolsa mexicana de valores hoy en día, si lo comparamos con otras bolsas en términos de múltiplo, se ve atractiva. Se sigue viendo atractiva incluso los niveles de 50.000 puntos. Entonces, ¿por qué igual inversionistas no han aprovechado esto por lo que hablábamos? Que ha habido un momento coyuntural, todavía hay muchas cosas que se tienen que definir, y no sólo en la parte electoral o en lo que es la nueva administración, sino también en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay varios factores que lo que hacen es que el riesgo, el apetito de inversión se contrae, y entonces hay muchos inversionistas que están esperando, pagando por ver. Yo creo que eso, conforme se vayan definiendo todas estas variables, pues vamos a ver mucho más apetito. Y ahí es cuando se va a voltear a ver, y a la hora que vean los múltiplos de la bolsa en términos de precio, utilidad, etcétera, y toda información se las podemos proporcionar, se ve que la bolsa es atractiva, en el caso de México. Ahora sí, Miguel Ramírez, Dinero, Negocios y Finanzas, por favor. Bueno, me gustaría saber, la parte del desarrollo de la energía renovable, hay compromisos de México para que tenga más de un 20% generado a través de esta tendencia. ¿Ustedes cuánto le estarían invirtiendo a esa parte? Y la parte de lo que habla de la parte de emprendedores y tecnología, también en México las famosas startups y las aplicaciones están creciendo mucho. Ahí, ¿cuáles son los sectores que ustedes más están apoyando y que les ve en futuro? Gracias. ¿Por mí? Ay, me faltó lo de, por yo, perdón, sobre CEP, ahora el nuevo, el que va a ser el nuevo director, que dio contradirección en lo que se veía el mandato de la empresa que ha tenido ahora. ¿Cómo lo ve dentro de la fibra que tiene aquí? ¿Cree que pueda causar algún conflicto o no? Empiezo yo. Por eso yo sí me senté de este lado. Me da mucha vergüenza. ¿Podrías repetirme las preguntas? Y no llegues a mi edad porque te va a empezar a pasar. La parte de energía renovada y luego de estar todos. Ok, perdón, perdón, discúlpame. Sí te estaba poniendo tensión. Mira, efectivamente hay un compromiso del gobierno mexicano, pero yo creo que encima de ese compromiso del gobierno mexicano está el deseo de la mayor parte de los pobladores de México y del mundo en cuidar el ambiente, ¿no? Entonces, esto de energías renovables, para mi gusto no tiene un factor de cuánto nos comprometemos. Simple y sencillamente queremos un mundo más limpio para nuestros hijos, nietos, etc. Entonces, yo diría que hay esa parte. Dada la regulación que tenemos, el ambiente lo veo propicio para hacer más inversiones en energía renovable. No, esa es la parte principal. La parte de demanda, pues la mayoría de los seres humanos racionados van a decir, pues preferiría consumir energía que no contamine a la que no contamine. Esa sería la parte. Y en la parte de los recursos, yo creo que México en dos de los tres factores es privilegiado. Tenemos índices de radiación solar que en algunas partes llevan eficiencias cercanas al 50%. Por otro lado, te diría que en la parte eólica tenemos muchas zonas donde el viento es constante y tendríamos aparte, por lo que te diría, todos los proyectos que veamos que están bien estructurados, que fueron transparentemente asignados, están bien estructurados, las mediciones que hacen los expertos de radiación y de viento en cuanto a constancia y capacidad, que tengan un riesgo adecuado al retorno, a nosotros nos interesará invertir. Ahora, tampoco tenemos un costal de dinero lleno, va a depender de cómo continuemos ganando la confianza de nuestros inversiones para poder invertir, pero yo te vería que habría una cantidad interesante de proyectos. No creo que jamás llegue a desaparecer la energía con gas y todo eso, porque siempre va a tener que haber vacas y todo, pero que podría hacerse y que es un anhelo de los humanos, estamos para eso. Y creo que por el riesgo que tomamos podrían ser negocios rentables para nuestros inversionistas con riesgos acotados y adecuados. Entonces, vamos a analizar todos los que vengan, todos los que vengan por ahí. Respecto a la parte de las empresas de innovación tecnológica, invertimos y a reserva que mi colega que sabe más que yo me corrija y que se está yendo, estamos invirtiendo en innovación tecnológica en todas sus áreas, en comercio con internet, en B2B, B2C. ¿Y qué otros, Adriana? Infraestructura para las pymes. Infraestructura para las pymes y en fintech. Son los sectores que vemos más activos en donde nuestros fondos se están analizando y hay un pipeline interesante de oportunidades ahí. Gracias, Adriana. Yendo a la primera pregunta, que antes de contestar lo que me preguntabas a mí, pero en el caso de Secades, el monto financiado desde que se crearon en 2009 ha sido de 111 mil millones de pesos. Ya que incluimos llamadas de capital, son 183 mil millones. Pero de los 111 mil, el 14%, que equivale a 15 mil millones de pesos, están en el sector de energía y en particular la gran mayoría de lo que es energía, en el caso de los Secades, son energías renovables. Entonces, hemos visto ahí y sobre todo ha habido crecimiento en los últimos dos años en este sector, en la parte de energía renovable, y seguimos viendo mucho interés. Entonces, como mencionaba Felipe, yo creo que ahí hay un potencial muy grande y el potencial no sólo del lado de la oferta, sino también del lado de la demanda. Cada vez vemos que los inversionistas, no sólo para el caso de Secades, en cualquier producto, sea deuda o sea capitales o sea un Secade, no sólo se enfocan hoy en día en el valor económico, sino también en el impacto social y sobre todo la parte ambiental dentro de la parte de responsabilidad social es cada vez más importante para todo. Y en lo que me preguntabas, a ver, en cuanto a CFE, creo que todavía es prematuro, pero lo que sí te puedo decir es que en la fibra E que tenemos, en la fibra de CFE, es un instrumento muy sólido, muy bien estructurado, con gobierno corporativo, con consejeros independientes, que incluso, acuérdate que como funciona una fibra, es aíslas un activo, ese activo lo metes dentro de un fideicomiso aislado y entonces yo creo que eso todavía le da mucha seguridad al producto. Entonces, yo no veo por qué deberíamos estar preocupados. La siguiente pregunta, Ana Martínez de Grupo en Concreto, por favor.